Tiene y vino un equipo, uno estoy en casa y posiblemente me lo compre. ¿Tú ves? Eso sí es un viejo con aspiraciones. ¿Me saca Maraca y en cuánto rebajaron el equipo? Bueno, rebajaron está en 240, pero yo ya anoche me puse a sacar cuentas y poner números, y rayar un poco la pared sacando números. Y creo que en 40 años, para mi cumpleaños, que me lo puedo comprar. Bueno, compañeros, miren, yo les voy a ser sincero. A mí me encanta la música, pero con los seis de los sesos que voy a coger, yo tengo que utilizarlo para las canastillas y para mi pobre titi, que está preñado, ¿me entiendes? Porque mira, mira, ay, cuando un hombre tiene muchachos, no puede gastar el dinero en cualquier cosa. ¡Ay, señores, qué alegría tengo, caballero! El jovenado se ganó la estimulación de este bebé. ¡Qué rico! Ahora lo que hace falta es que ustedes también se la ganen y así hacemos algo juntos. O bueno, si no hacemos algo juntos, por lo menos ustedes cambian el aspecto ese que tienen, porque, óyeme, yo no sé si es que yo soy demasiado buena gente, o que los quiero mucho a ustedes, pero yo los miro así, me da como, no sé, como una lástima, así. Ay, bueno, los dos, ¿a qué no tengo que sentarme con Tonito? A ver, ¿pa' qué hotel nos vamos a ir? Ay, Dios mío, chao. No, la ruedo, no, la ruedo, es algo que no está en mí. Estoy loca, loca, desesperada, porque ahora me lo sé y se usé eso para plantarme allí en una carpita que hay frente a su casa. Voy a comprar dos, dos muslos de pollo que son tres dólares, dos potecitos helados, dos, que son dos dólares, serían cinco dólares, y con el otro dólar me lo voy a comprar de chicle, para parquearme la tarde entera allí, frente a su casa. Ve acá, chica. Y si tú gastas el dinero en todo eso, ¿con qué te vas a quedar? Con la satisfacción de restregarle en la cara, que yo también puedo darme los gustos que ella se da. Bien, compañeros, aquí se encuentra con nosotros el querido compañero Yuridán Atencio, jefe de la División de Atención al Hombre del Nivel Central, quien viene a leer el informe y resumen ya de esta etapa emulativa en que hemos estado enfrascados. Gracias, gracias. Bueno, es bueno señalar que muchos de mis queridos compañeros de trabajo del nivel central quisieran estar aquí para disfrutar de este momento de júbilo y alegría. Ustedes han demostrado que cuando un colectivo se lo propone a enfrentar una tarea con entusiasmo, lo logra. Y no por el hecho material, no por el hecho material, sino por la cohesión y el entusiasmo y el hecho moral de echar hacia adelante nuestra empresa. Por lo tanto, los declaro ganadores de... de... ¿De qué? ¡Del estímulo! Y no solo eso, compañeros. Gracias a ese esfuerzo, a ese tesón, a esa cohesión con que ustedes han trabajado, la empresa resultó ser la más destacada en la provincia. En cuanto al ahorro, la rentabilidad y la prestación de servicios. Y en consecuencia, compañeros, nuestro querido director Lindor Incapaz resultó ser el cuadro más destacado del año. Moraleja, cuando trabajamos juntos, ganamos juntos. Bueno, se ve por donde cuando nosotros tenemos que ir a buscar nuestro querido estimulación. ¿Dónde ustedes quieran, compañeros? Pero, tengo que hacerles una propuesta. Y como los conozco, sé que van a dar el paso hacia adelante. Lo que queremos proponerles es... Lo que queremos proponerles es... Dígaselo usted, querido compañero Lallari. Sí, gracias, querido compañero Atencio del nivel central. Nosotros queríamos orientarles que ustedes tuvieran la iniciativa de que con esos 18 CUC que les pertenecen a ustedes, compren un modesto presente para Lindoro como cuadro destacado. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Sabía que iban a responder así y con ánimo. ¡Ay, compañero, la llave! ¡Informe, informe! Marisa, sí, proceda. Dígale a Lindoro que lo compre el mismo. Sí, gracias, querida. Vamos, querido compañero. Un colectivo querido, se lo digo yo. Mira, no quiero que me sube. Maraca, no te tumbas. Deja que yo te cuente. Maraca, no te tumbas. ¡No, no, no! Maraca, Maraca. Un chisme que se va, otro chisme que no llega a ti.